Es para ellos, es para ellos, ¡mata guanos! ¡Hebano santo! ¡Se les está! ¡Enqu时 de norte deちゃéndote! ¡Enquanto de norte! ¡Enquanto de norte! ¡Enquanto de norte! ¡Pero es no свой afecto! ¡Entonces de que el grande salga delante! ¡Esto es un amuso! ¡Enquanto de norte! ¡Enqueundas espierten! ¡Enqueundas respan! y 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 sí y sí sí y aquí y nosotros hoy hoy estamos en el calentamiento mañana queremos que nos apete en la calle es el momento de que el sueño sea el futuro el barco necesita subir necesitamos poderlo vamos a seguir moviéndonos esto es un calentamiento mañana volvemos con más gusto y hasta que nos apete vamos a seguir la lucha no nos vamos a cansar estamos cansados de que nuestra gente se nos enferme ahora que sí es el momento de que el pueblo se aina de que el barrio entienda que nos apete o nos apete estamos subiendo después de que se nos desestan que es lo que pasa mami queremos las patos que estamos apetados estamos apetados de este polvazo nos estamos muriendo todo de la crisis de todo apretado nada más por dejarme a nosotros así eso fue una maldad eso fue una maldad que nos hicieron ¿cuál es el sector aquí? ¿cuál es el lugar? playa oeste 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 playa oeste